Sonic corre Pero Ni siquiera no es tan rápido Me parece que está lento Se volvió loco Sonic Es el mejor de videojuegos De todo el mundo Ahí viene Tainz, te va a contar Eh, disculpe ¿Por qué estás corriendo muy lento? Sonic, mejor Pone muy lentes Arrarte tus patas Dale, como corre Y se me dice Pero ten más cuidado Te vas a volar el cielo ¿Eh? ¿Entiendes? Me voy a la mierda Fuera Al rival de cielo Adiós, Sonic Mentira Bueno, gente Esa es la película Esa es la película ¿Qué estás escuchando y mitlo?